¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y como bien podéis ver en el título del vídeo, en este vídeo, amigos y amigas, os voy a enseñar todos los cambios que han hecho en todos los operadores para esta temporada de mitad de temporada parche de mitad de temporada para esta Season Crystal War. Decir de que esto todavía no está en el juego normal, es decir, está en los servidores de prueba de Ubi que solamente están en PC, es decir, en los Technical T-Server. Como digo, la gente de PC puede ir a probarlo, pero en el juego normal no están todavía. Tardarán unas semanas en estar. Así que nada, chavales, no me quiero entretener mucho más porque el vídeo, la verdad, que es bastante, bastante largo. Sinceramente es mi primera reacción a todo lo nuevo que se viene a mitad de esta temporada de Crystal War, de mitad de temporada, que la verdad que está bastante, bastante guapo. Eso sí, una cosa, quiero que abajo en los comentarios me dejéis cuál es vuestra opinión de todos los cambios que vais a ver en este vídeo. Voy a estar viendo los comentarios y respondiendo ahí a todo el mundo que me dé una buena opinión. La verdad, un like y una secundición se agradece y os dejo directamente con el vídeo. Vamos allá. Vale, vamos a ser dos operadores, ¿vale? Vamos a ver qué hay, ¿no? En este caso vamos a empezar con los cinco cambios. Vamos a empezar con los cinco cambios que en este caso son Melushi, Wamai, Castle, Clash y me falta otro más, que es Orich. Vamos a ver los cambios que han hecho en Wamai, por ejemplo. Vamos a ver qué tal. A ver, en teoría debería de estar ya. Así que, bueno, pues en este caso, al armamento de Wamai, no han tocado absolutamente nada. Bueno, para asegurar algo quiero irme a Clash porque más o menos sé lo que le han hecho a Clash. Gente, es meterse en Twitter y literalmente que te spoilen todo. Nos metemos en equipamiento. Si han metido lo que creo que han metido en Clash, está. Esta gente, han puesto la Super Shorty para Clash. No puede ser, no puede ser. Dios, han puesto la Super Shorty para Clash, tú. Vale, ahora Clash tiene la SPS, la SPS y tiene, en este caso, como secundaria de arma secundaria, la Super Shorty. Dios, joder, qué ganas tenía y lo que ha costado la Virgen Santa, tío. Que saliese en el TS y que lo tengáis ahora mismo. Bueno, impresionante. Si no apoyáis esto con un buen like, yo me muero ahora mismo. Vale, hemos visto a Wamai, hemos visto a Clash. Vamos a ver a Melusi. Vamos a ver qué cambio le han hecho a Melusi porque quiero verlo. Es de caso de equipamiento, a Melusi no le han hecho nada, ¿vale? Así que no sé qué le habrán tocado de equipamiento. Le han puesto cámara blindada, puede ser. Le han quitado el C4, esto ya estaba, no me acuerdo, ¿vale? No me acuerdo, igualmente, pues eso, no sé. Creo que Melusi antes tenía C4 y le han puesto cámara antibalas. La cámara blindada de toda la vida. ¿Me podéis confirmar? Le han quitado el C4, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Pues le han puesto una cámara antibalas a Melusi. Me gusta. Este cambio, la verdad que está bastante, bastante nice. Bueno, luego nos vamos. Hemos visto a Melusi, hemos visto a Clash, hemos visto a Wamai. Vamos a irnos, en este caso, a Orich. Vamos a ver qué han hecho a Orich. Vamos a meternos en equipamiento. Y de momento, a Orich no le han tocado absolutamente nada. No, 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 no. Me estoy rayando porque Orich ya tenía la 1.5, ¿vale? Me estoy rayando. Me voy a poner a chillar porque, claro, el que no tiene la 1.5 es Lesion, ¿vale? Pero en este caso, de armamento a Orich no le han tocado mucho, ¿vale? De armamento no le han tocado nada. Eh, perfecto. Vale, pues nada, pues ahora lo vemos igualmente que le han tocado a Orich porque le habrán tocado algo de la habilidad. Vale, vamos a irnos a Castle. Ya completaríamos, ya estaría completo los cinco cambios pequeños. En este caso, con lo que vale el casa se apruebe de balas más resistentes que los refuerzos normales. A Castle, ¿qué le han tocado? Esto, estoy reaccionando por primera vez como vosotros, ¿vale? A Castle no le han tocado nada del equipamiento. Ok, perfecto. He visto algo por ahí y hay que meterse con Castle, en este caso, en una partida personalizada. Y, en este caso, la bomba, lo grande, lo que todos llevamos esperando toda la tarde, todo el día. Aquí, lo tenéis en el canal, toda la información, suscribiros al canal, activar la campanita, todo. Aquí lo tenéis, en mi canal de YouTube. Kafka, amigos y amigas, le han hecho un rework al completo a este personaje. Y, de momento, parece ser de que bloqueo de entrada sigue manteniendo su habilidad. Coloca las llamadas, trampas para bobos en ventanas y en marcos de puerta. De momento, sigue manteniendo su habilidad de equipamiento, sigue manteniendo el equipamiento que tiene. Granada de impacto, C4, no está mal, bien, me gusta. Y, esto sería todo. Ahora sí, hay que probar todo esto en partida personalizada. Hay que verlo. Y, vamos a empezar con Castle, con los cambios pequeños. Y, luego, acabaremos con lo gordo, con Kazkan. Así que, amigos y amigas, vamos a darle caña. Venga, va. Pues, ya estaría por aquí. Vamos a ponernos, en este caso, a Castle de primeras. Hay que ponerse también a Orich y hay que ponerse también a Wamai. Porque, de Wamai, no hemos visto nada raro en su armamento, ni de Orich tampoco. Así que, hay que ver, hay que ver. Bueno, vamos a empezar con Castle, ¿vale? Ya que Castle, pues, bueno, me gusta más como es. Así que, nada, chavales, vamos a ver qué podemos hacer. Venga, va. La Pedi Roni, sí, la Pedi Roni también hay que probarla. Porque la Pedi Roni también está cambiada. Todo eso, mañana tendréis vídeos en el canal, amigos. Vale, ¡cuatro Castle tiene Kazkan, gente! ¡No puede ser! ¡Dios! Vale, pero, a ver, dura lo mismo. Vamos a poner, vamos a ponerlos, ¿vale? Vamos a ponerlos. Los Castle antes aguantaban 12 golpes, si mal no recuerdo, ¿vale? O 11, no me acuerdo. Pero aguantaban 12 golpes. Vamos a, vamos a testearlos, ¿vale? Son cuatro Castle. Antes tenía tres. Por eso sabía yo algo, me olía yo de Castle, la verdad. Vale, vamos a probarlo. Bueno, siguen siendo antibalas, me gusta, nice. Eh, un segundo, que lo tengo la V. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Nueve golpes aguanta el Castle! ¡Nueve golpes aguanta el Castle! Uno, dos, son nueve, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Nueve golpes es lo que aguanta Castle ahora con ese pequeño rework que le han hecho! Básicamente le han puesto cuatro barricadas, pero ahora las barricadas de Castle como tal son más blandas, son más fáciles de romper. Así que la verdad que no está nada mal, un cambio que me gusta, sinceramente. Y ahora vamos a pasar con Oric o con Wamai, que también tendrán, bueno, le han tenido que hacer algo en la habilidad, porque sinceramente armamento no han cambiado nada. Así que nada, vamos a darle caña, venga va. Vale, ya estoy vivo por aquí, vamos a irnos a, bueno, vamos a irnos en este caso a Dinero, más de lo mismo o no, vamos a cambiar, vamos a ir a la habitación, que está al lado de Dinero, pero bueno. Y vamos a ponernos a Wamai, ¿vale? Porque Wamai es más importante que Oric, sinceramente, y Oric lo dejamos ahí junto con Clash y demás, ¿no? Que a Clash creo que solamente pues le han puesto la Super Sword, así que lo más seguro es que ni probemos, ¿no? Pero, en este caso, a Wamai, de momento, no veo nada raro, simplemente, ¿vale? El alcance es el mismo, ¿verdad, gente? Estoy en directo, así que la gente me lo puede decir. El alcance es el mismo, lo que pasa es que muy posiblemente le hayan hecho, es que a lo mejor su habilidad no tenga un límite como tal. ¿Alguien me lo puede confirmar? O sea, tipo, ahora la habilidad de Wamai no tiene un límite, quiero decir, antes tú, con Wamai, podías poner, a día de hoy, porque estos cambios no están en el juego normal, puedes poner como Lesion, como Ela, unas trampas, bueno, Ela no, como Lesion, en este caso puedes poner unas trampas limitadas como tal, ¿no? No son infinitas. Entonces, realmente, no sé si a Wamai se lo han puesto como estaba, tipo, limitadas o infinitas, ¿vale? Es más lento, ¿cómo que es más lento el que es más lento? Tipo, ¿qué es más lento, gente? Es que, claro, esto lo estoy reaccionando a la misma vez que vosotros. Más blindado. No, más blindado, ¿no? Es más lenta el habilidad, o sea, oye. A ver. Puede ser más lenta, ¿eh? Puede ser que ahora tarde un poquito más en abrirse como tal, ¿no? Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, gente, puede ser. Vale, de momento tenemos tres Wamai. Vale, pues no sé lo que realmente le han cambiado a Wamai, ¿eh? Puede ser que le hayan tocado eso, ¿no? Vale, vale, vale. Me lo acaban de confirmar. Básicamente lo que han cambiado de Wamai es la distancia del dispositivo. Antes eran cinco metros, ahora son 3,5 metros, ¿vale? Solamente han cambiado eso, ¿no? No es que la habilidad ahora sea más lenta ni dada. Simplemente lo que han hecho, pues es que la habilidad tenga menos alcance. La verdad que eso está bastante, bastante guapo. Supongo que Jagger tendrá sus ADS, perdón, que no sé hablar. Tendrán una distancia parecida a los discos de Wamai. Así que básicamente era eso, ¿no? Pues bueno, Wamai. Ya lo hemos completado. Wamai, Castle y Clash. Ahora vamos a ir con Orich. Vamos allá. Bien, ahora vamos a ir en este caso con Orich a ver qué han tocado, ¿vale? Me interesa a ver qué le han tocado a Orich. Lo más seguro es que sea, al igual que Wamai, pues a lo mejor su habilidad. Pero no sé qué le pueden tocar a Orich como tal. A ver. ¿Vale? Esto es igual como antes. Es igual como antes. ¡Se le carga mucho más rápido, gente! Fijaos, ¿eh? Se le carga mucho más rápido, tú. Esto es cierto, es esto, ¿verdad? ¡Dios! ¿Cómo se le carga ahora de rápido Orich, tú? ¡Qué guapo, hermano! ¡Dios! Se le carga súper rápido. Es eso, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Es eso, bro. Claro que tiene que ser eso. ¡Dios! ¿Cómo se le carga de rápido esto? Me parto la polla, tú. ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo se le carga la habilidad de rápido ahora, tú? ¡Dios! Tarda menos, ¿no? Efectivamente. Recarga mucho más rápida. ¡Qué guapo! Pues sí, efectivamente. Han tocado la habilidad de Orich, como la de Wamai y la de Castle. Así que nada, toca ver. En este caso hemos visto Castle, hemos visto Orich, hemos visto Wamai, hemos visto ya Clash. Falta por ver, en este caso, a... ¿Quién falta? Falta a Melusi. Creo que es, ¿no? Falta a Melusi. Gente, vamos a ver a Melusi. Dude, el tiri, vamos allá. A Melusi creo que solamente le han puesto cámara de antibalas por el C4 que tenía. ¿Vale? Clash creo que... Bueno, Clash no. Clash le han quitado la pistola que tenía por la Super Shorty, ¿vale? Y en este caso a Melusi yo creo que le han quitado el C4 por el... En este caso, C4, ¿vale? Sí, yo creo que es igual. La verdad, esto no cambia. Sinceramente, ¿no? Perfecto. Perfecto. Vale, pues... Perfecto. Pues creo que a Melusi, gente, solo le han quitado el C4 y le han puesto la cámara de antibalas. Cierto, ¿verdad? Confirmármelo en el chat, por favor. Y... Y seguimos. La verdad. Porque sí, creo que esto es exactamente igual. El tiempo de... El alcance y todo esto es exactamente el mismo, ¿verdad? Vale, también quiero ir a probar ahora... Ahora veremos el arma de Aruni y el arma de Alibi antes de probar a Kazkan, ¿vale? Kazkan lo vamos a dejar para el final. Sé que muchos de vosotros ya estáis ansiosos por ver el nuevo Kazkan. Yo también, pero quiero ver primero estos cambios pequeños antes. Así que vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Vale, pues efectivamente. Confirmamos de que solo a Melusi le han quitado ese C4 por la cámara blindada, ¿vale? Así que, bueno, cambio bastante, bastante normalito, la verdad. Sé que es cierto que ahora Melusi, pues... Bueno, tiene una balanza menos importante que es el C4. Así que, nada, ya hemos visto los cinco pequeños cambios de operadores que han hecho. Tanto el de Glass de Super Shorty, el de Orich, en este caso, de velocidad era el carga de su habilidad, el de Wamai. La distancia, que ahora es muchísimo menos, ahora es de 3,5 metros. Y antes era 5 metros de distancia, ahora son 3,5. Y de Castle, que son 4 Castle. Pero ahora cada Castle aguanta menos, ¿vale? Así que, nada, vamos a pasar directamente con las armas. Con la MX-4 de Alibi y con la Pedirroni de Mozi. Y vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, vamos allá. Vamos a irnos a capilla y vamos a probar primero la MX-4. Que diría, bajo mi punto de vista, que es el arma que menos retroceso tiene de todo el juego. La tenemos con empuñadora vertical. No debería deberse mucho. De hecho, el arma nunca ha sido de moverse mucho, la verdad. Es un arma que no tiene retroceso directamente. Así que vamos a ponernos en una distancia notable para que se vea, ¿vale? Vamos a ponernos... ¿Dónde lo podemos hacer, gente? Vamos a ponernos... Vamos a ponernos, amigos... Aquí, aquí. Venga. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos allá. Vamos allá. ¡Wow! ¿What? Dios, el de retroceso que lleva esto, la hostia. ¡Dios! Se han cargado el arma de una manera, ¿tú? ¿What? ¡Dios! El de retroceso de esto es impresionante. ¡Bro! ¿Cómo se levanta esto, la hostia? ¡Joder, macho! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Sí se nota, eh! ¡La madre que me parió! ¡Sí que se nota, tú! ¡Dios! ¡Joder! Y encima con la cadencia que tiene la MX-4 se nota más todavía. ¡Por favor! ¡Que no se hayan cargado la pedierloni! De verdad, esto a mí me parece cargarse el arma. ¡Que se levante tanto las primeras balas! Me parece algo muy malo. La verdad, no me gusta. Que sea un poco más controlable las primeras balas. Que no sea así la pedierloni, ¿eh? Por favor, tío. Vamos a probarla. Venga, va, tío. Vale, vamos sobre ese que es el retroceso de la pedierloni. Por favor. Que no se levante tanto. De verdad te lo digo. Por favor. ¿Vale? Venga. Vamos allá. Chavales, por favor, ¿eh? Recemos a Dios que no se haya encargado este arma, tío. Recemos a Dios y a Jesucristo que no se haya encargado este arma. Por favor, lo pido. Jesús, tú que me estás escuchando. Dile a los chavales que dejen un like, que se suscriben, que se suscriban al canal que es totalmente gratis. Que dejen abajo en los comentarios qué les parecen estos cambios. Y que, por favor, no se haya encargado este arma. Vamos a probarlo. Tres, dos, uno. ¿Controlando? Esto me gusta más. Esto me gusta mucho más. Esto me gusta mucho más. Se nota que le han subido el retroceso. Se nota, pero no es tan exagerado. 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 Me gusta. Me gusta el retro... Me gusta. Han pensado con la cabeza. No se han cargado el arma para nada, ¿eh? Me gusta el retroceso que tiene esto. Me gusta, ¿eh? Me gusta. También le han nerfeado... También le han nerfeado el cargador. Ahora tiene... No, el cargador siempre ha tenido 16 balas, ¿no, gente? Este arma siempre ha tenido poquitas balas, ¿verdad? Este arma... Pablo, las balas. ¿Son las balas o el retroceso? No, no. El retroceso también. Y las balas, ¿no? Sí, sí. Ahora tiene... Ahora tiene muchas balas... Muchas balas en la recámara. Pero eso creo que siempre, ¿no? Tipo... 16 balas. Eh... Son las que ha tenido siempre, ¿no? Este retroceso no está mal, ¿eh? Se nota que lo han subido porque se nota. Pero no está mal. Me gusta, ¿eh? Antes tenía 19. Ahora tiene 16. Vale. Las balas se lo han... La... 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 La han nerfeado también. Pero el retroceso... Bueno, el retroceso no sé si lo han cambiado, ¿eh, chavales? El retroceso no sé si lo han cambiado. Corregirme abajo en los comentarios si me equivoco. Yo lo he notado un poquito... Gente. Gente, yo lo he notado un poquito... Un poquito alto el retroceso, ¿eh? Un poquito. Un poquito. Tampoco mucho, pero un poquito. Un poquito, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Un poquito, gente. Yo creo. Sí, le bajaron el... Las balas del... Del cargador. Y le subieron las de la cámara, ¿verdad? Sí, a ver. Eso está bien. Me gusta. Pero yo creo que también le han modificado un poquito... Eh... El... El retroceso. No se nota mucho, pero... Sí que se nota. Un poquito sí que se nota. Bueno. Vamos a pasar con lo gordo. Chavales, no me quiero entretenerme. Además, vamos a pasar con el cambio más grande que han hecho para esta mitad de temporada. No sé si sabe fecha de cuándo vendrá. No sé si sabe fecha de cuándo vendrán todos estos cambios. Eh... Bueno. En este caso, las notas de mitad de temporada de corregir errores y todo eso que lo habéis tenido hoy en el canal... Ya están en el juego. Y esto no se sabe cuándo estará. Esto está en los técnicos de server. Y estará unas semanas. ¿Vale? Así que vamos a pasar directamente con lo gordo. Con Kazkan. Darío mi opinión de todo en general. Y veremos a ver qué tal. Venga, va. Vamos allá. Vale, amigos. Vamos a darle caña. No han cambiado absolutamente nada de su armamento. Lo que sí han cambiado, creo, que es la habilidad. Porque si no, no han cambiado nada. Literalmente. Así que, chavales, se viene lo gordo. De momento, vemos cinco trampas. Algo normal. ¿Vale? Eh... Algo normal. Vamos a poner una trampa. Bien. Colocar una trampa para bobos. Han guardado hasta eso. Tipo el nombre y todo. Vamos a poner una por aquí. Bien. Vamos a poner otra por aquí. Para probar. Quiero... Ya que tengo puertas cerca, quiero probar. ¿Vale? Quiero probar. Porque le han tenido que tocar algo de esto. No me digas que puedes poner más. No me jodas. ¡Ay! ¡Ay, la madre que me parió! ¿Puedo ponerlo? A ver, a ver. Espera, espera. Espera, espera, espera. No, no. Espérate. Espérate. Voy a coger esto. Dame un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo. ¿Pero puedo llenar la puerta de Catcrans? Pregunto. Ah, que puedo llenar la puerta de Catcrans. No, no. Espérate, espérate. No me lo creo yo. Esto no me lo creo yo. Me dices, esto es un sueño. No puede ser verdad. No puede ser verdad. No puede ser verdad esto. No, no me lo creo. No me lo creo. No puede ser verdad esto. ¿Por qué no hay láser aquí? Esco. Vale. ¿Por qué no hay láser? Pregunto. ¿Por qué no hay láser? A ver, espérate. Es que los tienes que poner separados para que se vea el láser. ¿Puede ser? Vale, 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 vale. Es curioso esto, ¿eh? Es curioso esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque no los puedes poner juntos. No los puedes poner juntos. Necesitas ponerlos. Necesitas ponerlos separados. Efectivamente. Y para que se vea el láser. Porque si os dais cuenta, aquí se ve el láser. ¿Por qué no se ve ahora? Vas a ver. A ver, espérate. Vas a ver. O eso no vale para nada. Ah, no. No vale para nada. No vale para nada. No, sí. Puedes poner tres juntos. Puedes poner tres juntos y a tomar por culo. No, de hecho no. Es que puedes hacer una cosa mejor. Puedes hacer una cosa mejor. Yo me parto los cojones y no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que vaya a hacer esto en 2021 en el clase 6. No me lo puedo creer. 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 Esto, esto es inviable. Quiero, literalmente, quiero poner esto en cámara tal. Tipo, esto no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No. ¿What? ¿Estáis viendo esto? ¿Alguien me puede decir que esto es cierto? Esto es el nuevo KazKam. Amigos y amigas. ¡Guau! 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 Quiero... ¡Guau! Impresionando. Bueno, pues, chavales, amigos, amigas. Este es el reward de KazKam. Efectivamente. Este es. No me lo puedo creer. ¿Cómo será esto en partida? Bueno, mañana tendréis gameplay. Jugando y probando todo lo nuevo. No me lo puedo creer. ¡Guau! ¡Qué loco, brother! Bueno, impresionante. Gente, ya sabéis que podéis dejar un like o podéis suscribir al canal totalmente gratis. Abajo en los comentarios, decirme qué pensáis, qué opináis en base a estos cambios. Vuelvo a recapitular y a decir todo lo que han hecho en cada personaje. A Klaas le han cambiado la pistola que tenía por la Super Shorty. Sigue manteniendo esa SMG. A Wamai le han disminuido la distancia de su disco. Antes era de 5 metros. Ahora es de 3,5. A Castle le han aumentado un Castle más. Le han puesto 4 Castles, 4 puertas reforzadas. Pero en este caso ahora las podéis romper con 9 culatazos. Ahora tienen menos durabilidad o tienen menos fuerza, como lo queráis llamar. En este caso a Aurich su habilidad se recarga mucho más rápido. Y a Melusi le han cambiado esa cámara blindada por ese C4. Y lo más importante, las armas que hemos tenido también anteriormente. La MX-4 y la P de Rony que han nerfeado también. Y lo más importante, como iba diciendo, es el rework de Kazkan. Amigos y amigas, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que podéis dejar un like, una suscripción. Vuelvo a repetir, abajo en los comentarios estaréis leyendo qué pensáis, qué opináis ante esto. Un placer como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Y mañana, como digo, tendréis gameplay jugando con todo lo nuevo. Un placer gente y nos vemos en la próxima. Chao, chao.